Aquí estoy, en mi jardín, dentro de mi jardín y lo bien chévere es que aquí está la sorpresa, esta lechuga que ha crecido así, como naturalmente, los últimos tres años he tratado de cultivar lechuga de esta y nunca me ha resultado, siempre se la ha comido algún insecto o lo que sea, pero el chili se mete por estos lados, pero de repente salimos de qué jugar y ¿qué nos encontramos? La lechuga está creciendo como si nada, esta cebolla lleva tres años y no hago nada, o sea, viene el invierno, se va el invierno, viene la primavera, no importa el clima y mirenla, súper chévere, pero esta lechuga me la voy a comer esta noche en una ensalada, pero lo más chévere de aquí es, me recuerda que es una semilla que planté, una semilla que planté y, bueno, me olvidé de esa semilla y ahora me está dando fruto, y está dándome mejor fruto que la semilla que originalmente planté. Oye, ¿quieres saber cómo plantar esas semillas? Mira, estas tarjetas que yo mando, cuando salgo a hacer networking o cuando voy y conozco algún nuevo posible cliente, me dan su información, me dan su tarjeta de negocio y el próximo día yo les mando una tarjeta de agradecimiento y esta es una semilla, esta es una semilla que planto. También me gusta cuando hay una persona que hace algo que me cae bien, algún mesero en un restaurante que me trató, me dio un buen servicio, me gusta mandarle una tarjetica diciéndole qué buen servicio diste, qué buen trabajo, en fin, todas las veces que yo pueda mandar un agradecimiento, mandar una nota positiva, un sentimiento bueno que me sale del corazón, lo escribo y lo mando. Y estas son las semillas, como la lechuga esa que de repente apareció. Muchas veces estas semillitas me han producido. Así que, planta semillas. ¡Suscríbete al canal!